hola qué tal mis amigos de youtube estamos aquí en el séptimo capítulo de nuestra historia de nuestra serie de doom recordemos que la última vez estábamos en el infierno y mejor dicho estábamos que estábamos tiros por todos lados no entonces pues parece que olivia per si logró su cometido abrió un portal nosotros fuimos absorbidos por ese portal estuvimos en el infierno descubrimos un poco de cómo fue que salimos de allá de cómo fue que nos encontraron encontrar en esa tumba donde estábamos nosotros pues es como lo entiendo hasta el momento y pues resulta que ya volvimos de nuevo a marte pero parece que pues ahora a los demonios se han tomado el planeta no entonces pues aquí nos dice que debemos encontrar la forma de debemos encontrar la forma de cerrar el portal infernal que creó olivia entonces no siento más vamos a comenzar infierno en marte la torre argent está destruida el portal ya no se puede cerrar desde este lado la energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el pozo pero has regresado el único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones quizá haya una manera vega está intentando acceder a los archivos de olivia si puedes llegar al terminal más cerca no tenemos información bueno a ver qué es lo que yo noto pues que samuel hayden efectivamente él fue uno de los pocos que puedo viajar a ya y volver no y creo que eso es lo que está permitiendo que ingresen bueno se pueden transportar los demonios entre entre dimensiones no bueno vamos entonces a ver miremos primero que tenemos que hacer bueno aquí ya nos salen algunos elementos dentro del mapa para encontrar bueno yo lo que veo es que tenemos tres desafíos uno es matar a un revenant que son los que tienen esos misiles en los hombros dice que debemos matar un revenant cuando esté en el aire y otro es matar cinco demonios con la motosierra bueno eso va a ser fácil y otra hay que encontrar tres registros de datos tenemos seis secretos cuarto cuatro guardias de élite un tron de campo dos pruebas rúnicas y una celular entonces pues vamos vamos a hacer todas las misiones y esperamos encontrar esta vez todos los secretos y que no se nos quede ninguno allá 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 arriba habían unos bichos habían bichos aquí abajo está uno de los muñequitos mírenlo ya encontramos el primer primer secreto una puerta que no se abre veamos una puerta que no se abre pero que no conduce a nada o sea que esto es un esto es un eso es un mapa desbloqueable no y por lo general siempre se tienen palancas eso se abren con palancas nos toca es buscar la palanca que por lo general siempre va a estar en algún lugar escondido no que podría ser por acá pero no veo nada esto está oscuro bueno si no está acá entonces puede que esté por allá arriba miren por lo general siempre va a estar escondida y miren ahí la encontramos vamos 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 ábrete y ahí sonó la musiquita sí entonces volvamos a bajar me colgué fue por allá en otro lado miren allá se abrió no será que habrán bichos bichitos no no hay nada más pensé que de pronto habría botoncitos no no hay nada bueno pero por lo menos ahí nos encontramos algunos secretos y eso es bueno eso es un avance sigamos creo que tenemos que seguir por allá por donde me colgué hace un momento venimos a constar un punto de control esta puerta no se abre así que tenemos que colgarnos aquí y esta tampoco uy miren allá hay un poco de bichos pasando van todos como para una zona así que tenemos que tener cuidado como que va a haber una zona llena de demonios por acá hay algo por acá hay un si mirenlo tenemos una ficha de pretor tenemos dos en este momento pero nuestra mejora la que queremos hacer es de cuatro que reduce el tiempo de carga del equipo entonces por el momento no vamos a ver un registro de datos y acá es un consultar instalación de vega Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas Lleva tu marca El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo Autorizado Puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada A unos 80 kilómetros Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo Hay una estación de seguridad cerca de aquí Ok, tengo entendido que tengo que buscar un pase Venga, y llegar a esa tal estación Y en la estación pues podré pasar a donde está Como un tren, un tranvía que nos lleva hasta la verdadera base de esa señora Que pues al parecer o está viva o no se pone a bravida Bueno, acá tenemos que abrir esto Y vamos a ver qué nos espera por acá Y vamos a ver qué nos espera Y vamos a ver qué nos espera Y vamos a ver qué nos espera Creo que completé un desafío pero no sé cuál fue No sé cuál fue Creo que fue el de matar al Revenant Sí, fue matar al Revenant ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? Señores, señores, explíquenme Creo que tenía que ir por acá No, no puedo ir por ahí No puedo ir No me cuelgo Entonces supongo que tengo que irme por allá Por acá, por acá Por acá, por acá Por ahí hay una runa Por donde no podemos pasar Supongo que más adelante podremos ir por ella Y aquí nos toca es bajar hacia aquí No me cuelgo No me cuelgo No me cuelgo Y aquí nos toca No me cuelgo No me cuelgo Listo Esto fue una limpieza muy rápida Tengo que ir hacia allá abajo Pero sé que allá abajo había algo también Bueno pues no sé Sigamos por donde tenemos que seguir a ver que encontramos Esta es una de las pruebas rúnicas Dice consigue 5 reliquias infernales y llegar al altar antes de que se acabe el tiempo O sea que no nos toca matar bichosos No entendí Prender que nos dan un arma Pero no nos dicen que matando ganamos tiempo Dice consigue 15 reliquias infernales y llega al altar antes de que se acabe el tiempo Incluso dice que comenzamos con 16 segundos y obtenemos un segundo por reliquia infernal conseguía Pero nada más A ver Ese es el mismo mapa donde teníamos que matar la vez pasada a los bichos ¡Ay no! ¡La embarré! ¡Oh no! ¡Me maté! ¡Pues no se ve tan difícil! Pero siento que uno se afana bastante ¡Pero hagámosle hagámosle! Pratiquemos ese triple salto que aprendimos en la clase de educación física ¡Ay otra vez me equivoqué! ¡No puede ser! Creo que pienso que siempre está al lado una de la otra Y salto como si de verdad estuviera al lado A ver concentrémonos Que esa emulsión de Scott sirva A ver a ver concentrémonos Solo saltamos aquí Pasamos aquí y ahí si nos devolvemos Eso Aquí cogemos una Aquí cogemos otra Aquí cogemos otra Aquí cogemos una ¡Ay! ¡Casi! ¡Lo logramos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Si sirve la emulsión de Scott ¡Listo! Explorar tiene sus recompensas Hay secretos escondidos en todos los niveles Eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos Bueno listo completamos eso y ahora Ahora ¿Ahora qué? Bueno yo lo que veo es que debajo nuestro hay secretos Ahí hay una ficha de prector y bueno un poco de cosas No sé si más adelante podremos llegar a esa zona o qué Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo manager para armar Según este principio rector si trabajamos en equipo todos nosotros ascenderemos al siguiente plano de la existencia Bueno yo lo que quiero es mejorar algunas de las armas pero creo que casi todas las mejoras las tengo Wow Ah no miren esta la del rayo Y la recuperación más rápida de la bazooka y bueno las de disparo básico pero pues no Y el traje preto necesito también cuatro fichas así que no me sirve Todavía tengo que acumular más puntation Listo está pero Bueno vamos a ver qué nos espera aquí Oh ese es un nuevo monstruo y se ve bastante ¿Este bicho qué es? Uff ¿Qué tipo de bicho es ese? Uff 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 U curve Uff ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo para utilizar la motosierra y la necesito para lograr uno de los desafíos Bueno, acá hay un automapa Miren, este bicho se comió a un man ahí Estos están difíciles porque se le vienen a uno con rápido Rápido, rápido El demonio se ha llevado tu pase de acceso Tendrás que encontrarlo No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización Creo que completamos otro desafío ¿Qué hice? Cerré la puerta Hay demonios acá Ah, no tengo para... No hay gasolina Me la necesito para las... Para hacer el desafío si no paila ¿Esto qué es lo que me da? Ah, daño cuadruple Con esto vuelo cualquiera No, pero nada me sirve si soy descachado ¿Quién más se está disparando? ¿Quién más? Listo Lo hicimos ¿Ahí abajo algo? Ahí Lo hicimos Con esto Esa Con esto ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Me caí! ¡Ay! ¿Hay más? ¡Ay no puede ser! ¡Me hacen caer a cada rato en ese hueco! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡No hay nada más por acá! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más! ¡Entonces continuemos! Creo que pues obviamente toca por esa puerta Y acá hay otro... ...de las zonas de la exclusión fuera de la base está prohibida ¡Actualmente se están... ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Esperame! ¡Suscríbete! 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 que tengo que obviamente pues hacer uso de ésta de este nido, abrirlo y coger esa super vida que hay acá y 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 veamos pues obviamente aquí la mejora que hace falta hacer es la de él la de esta metralleta no creo que sería esta la de la torreta móvil por ahí suenan algunos bichos pero no sé que ah no tengo gasolina y y y y y me asusto bueno a ver tenemos dos caminos ah miren este nos conduce por fin a donde estaba la runa y creo que logramos por fin nuestro desafío uy no estén bien que ay como me los he esquivado pero que listo bueno quiero primero ver qué mejoras tengo ya para poder realizarlas pues claro tenemos nueve puntos así que mejoremos la bazooka que es lo que tiene aquí reduce el tiempo para poder fijar objetivo pues hagámosle me encanta y dice que para mejorarla matar a cinco invocadores usando la ráfaga con seguimiento pero creo que todavía no hemos conocido ese tipo de monstruo y nos falta que ah cuatro fichas de prep todavía nos faltó una cuarta ficha bueno veamos este desafío y que dice usa la escopeta de combate para eliminar a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo el nivel de salud es crítico usa armadura para sobrevivir ejecutar a los demonios da objeto de armadura o sea si gano esta runa quiere decir que cuando yo mate demonios obtengo también armadura al asesinarlos bueno eso sí es una una runa muy buena bueno aquí nos dice que que comenzamos con la salud crítica y que tenemos que conseguir armadura así que uff no 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 y donde conseguimos donde conseguimos armadura allá hay allá hay armadura donde están los monstruos donde están los monstruos los monstruos ¿Quién está? ¿Ah ya? No, esto fue muy fácil, nos quedó hasta tiempo y todo. O sea, la idea era coger las armaduras y ya con eso no tenía... Listo. Ah, listo, tenemos ya espacio para otra runa. Bueno, pues ejecutar los demonios de objetos de armadura me parece. Aumenta significativamente el control de movimiento, realiza ejecuciones más rápido, eficacia de objetos de equipo. Bueno, eso de pronto no sé si me parece. Valor de munición y recibida de demonios y objetos. Creo que esto me parece mejor porque pues a veces uno se queda como sin munición. Bueno, ahora quiero es bajar y ver qué es lo que hay allá antes de continuar. Porque creo que esto es lo que nos lleva a ese secreto que está allá. Y lo necesitamos, ¿no? Y lo necesitamos, ¿no? Bueno, tuvimos un punto de mejora de armas. Y me acordé que por acá hay un secreto, ¿no? Bueno, pero esto ya es diferente. Lo bueno fue que cogimos gasolina, que era lo verdaderamente importante. Bueno, esto ya lo tenemos al máximo, lo no necesitamos. Bueno, ¿qué es lo que hay allá adelante? No sé, no sé, pero por aquí debemos encontrar el camino que nos lleva a donde queremos llegar. Lo bueno fue que nos lleva a nosotros. ¡Gracias! 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 ah listo eso fue rápido bueno que hay por acá que hay por acá allá estuvimos hace un momento pero no veo nada aquí raro pues allá hay un podercito pero no sé si al estar allá obtenemos algo pues hoy sí sí donde está la habilidad donde está el poder allá está se me acabó ah no ya lo maté a todos qué bien ah 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 Bueno, creo que por acá estamos en la zona de la zona de la zona. No, no es por acá, por ahí está, mírenlo, mírenlo, es aquí, pues no sé si saltando, pero creo que nos toca saltar, uy, 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 quedamos al puerto, ay, por fin, estaba ansioso de encontrar eso y pensé que no íbamos a llegar a ese punto y ahora creo que para subir nos toca saltar hacia allá o qué, ah, listo, creo que hicimos lo que teníamos que hacer y ahora sí podemos, ay, no puede ser, listo, creo que ahora sí podemos volver a donde íbamos, ya olvidé a dónde íbamos, ya olvidé a dónde íbamos, creo que ya hemos pasado esto, ah, sí, íbamos allá, habíamos pasado todo un túnel, sí, creo que hasta el momento íbamos, teníamos que pasar allá derecho, ah, sí, ahí está el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, si vamos bien, allá arriba hay una, mire, acá tenemos una ficha de pretor, esperen, eso dónde es, ah, no, ya se hace, esto es un hacer large, bueno, no sé cómo es la cosa, pero allá, pero estamos cerca de varias cositas, pero quiero, quiero utilizar, quiero darle utilidad a mí, a mí, a mí, a lo que obtuve hace un momento, reduce más el tiempo de recarga del equipo, listo, y y y y y y y y no, no hay más monstruos, creo que tengo que abrir el pero por acá había algo, la célula Argin, dónde está, mirenla, está saltando allá pero será que si alcanzamos, uy sí, dónde está, aquí está, mirenla, hola, celulita bueno, ya tenemos toda la salud, creo que ahora es toda la armadura ay, aquí qué, ah no, aquí puedo subir, ay, no, espera, espera y queda el otro que había por acá, no, eso está abajo, una ficha de Pretor vamos a coger ese podercito de acá, de super velocidad pfiuuuu ah quien me está disparando, ah de la razón ah quien me está que me dispara necesito matar a alguien y recuperar munición, si matémoslo con el bazookazo, listo terminamos por fin aquí está el bicho que se ha comido al man, que tiene la tarjeta, el pase amarillo pero lo tenía bien, pensé que pronto me iba a asustar o algo así, pero no, no lo hice no puedes enviar un equipo a recuperar soy el jefe de esta corporación, todo tu trabajo y lo que haces Samuel Hayden es muy grande parece que le hacía bullying a Olivia, yo creo que por eso estaba como brava con él es que el man era como, 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 como amarlo con ella miren, miren, ay, ay, no puede ser ay, no puede ser que se nos haya quedado nuestro muñeco allá arriba bueno, cogimos la ficha pero pero se nos quedó el muñequito y ahora como hacemos y ahora como hacemos bueno, que voy a hacer pues me voy a ir a recuperarlo no obstante pues ustedes no verán esa caminadota tan larga que me tendré que echar para ir por él porque al igual está en una parte fácil de recuperar o no mentiras que me voy a poner a editar eso pues se aguantan si, miren, ahí era ah, que dijeron que me voy a ir sin él todo lo que haré que para eso y ahora por donde tenemos que ir por esta puerta bueno, pero esperen tenemos mejora de armas quiero hacer mejora, mejora, mejora cual era la otra que también necesitaba 6? es esta me encanta ay, esperen, y la ficha de pletor, que? podemos mejorar alguna de estas nuevas miren, aumenta el efecto de los potenciadores pues eso es interesante pero pues los potenciadores a veces de forma muy corta cambia de arma más rápido ah, necesitamos 2 intercambia modificaciones de arma más rápido entonces no, mejor lo de los potenciadores uy, miren esto cuando el potenciador se agota libera una onda explosiva que causa daño entonces no, si mejoremos esto acceso concedido no, si que la fuerza no, si no, si no, si es Listo Ya más obtuvimos un punto de mejora de armas Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAC Bueno, creo que sí, logramos todo Así que vamos a viajar en tren a Pereira Bueno, mis amigos de YouTube Esto ha sido todo por este capítulo Espero les haya gustado, logramos todo Recuerden suscribirse para seguir viendo mi contenido Y si le dan a la campanita, además obtendrán las notificaciones Para que puedan saber en qué momento subo más videos Y bueno, espero les esté gustando Recuerden dejarme todos sus comentarios Compartan conmigo todas sus ideas Espero de verdad les esté gustando esto Y si no les gusta, pues lo seguiré haciendo Hasta luego y muchas gracias